Declaro marido. ¡Esmeralda, no! ¡No te cases con él! Solo te quiere por tus monedas de Coin Master. ¿Es verdad, Sebastián Rulli? No, no. Me encanta tu cabello. ¡Mentiroso! A ver si todavía la quieres cuando ya no tenga monedas. ¡No! ¡No! ¡Idiota! ¿Por qué harías eso? Me acabo de acordar que tengo una clase de yoga. Ahora podremos estar juntos, mi amor. Perdón, no eres mi tipo. Coin Master, juégalo ahora.